Y continuamos hablando de las repercusiones tras el presunto ataque al presidente ruso a Vladimir Putin y lo que venimos mencionando. Y en línea con esta información, quien se expresó hoy también a través de las redes sociales, fue el actual líder del Consejo de Seguridad de Rusia. Hablamos de Dmitry Medvedev, quien consideró que no quedan más opciones que asesinar al mandatario. De quien estamos hablando de Volodymyr Zelensky, Kiev, recordemos que niega estar implicado en el incidente nocturno con drones, que según el Kremlin fue un atentado contra Putin. El expresidente ruso Medvedev, el actual jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, pidió hoy en sus redes sociales eliminar al mandatario ucraniano, a Zelensky y a su camarilla. Así lo dijo tras las acusaciones infundadas del Kremlin de que Kiev intentó matar a Vladimir Putin. Dijo textualmente en las redes sociales, tras el atentado terrorista de hoy, no quedan más opciones que eliminar físicamente a Zelensky y su camarilla.